Vuelas como a flores Eso que es antigua Ah, no le... Tú eres la jefa Aquí dueña de los taxis Ah, ¿qué es? La jefa Ay, pues qué muy bonito negocio ¡Aguas, aguas! ¡Vente, vente! ¡Para, para, para! ¡Compañero, compañero! ¿Estás bien? ¡Compañero! ¡Tori, que no tengas seguro la puerta! ¡No seas mamón! ¡Señora! ¡Llámale a la ambulancia! ¡Llámale a la ambulancia! ¡Ay, que me muero! ¡Que me muero! ¿Pero, Toni, qué haces? Te he dado sin querer a la palanca de la puerta ¿Cómo que qué? Pero que ya va la segunda vez que te tiras así No, me he tirado Voy a llamar a la psicóloga Voy a llamar a la psicóloga que venga a buscar No, 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 la psicóloga ¡Llámale a la ambulancia, señora! Por favor, que me desangro ¿En serio? No, señora No me muevas, Toni Que voy a llamar a la ambulancia Y si te mueves Sí, compadre, compadre, compadre Al suelo, al suelo No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, cabrón O te remato aquí de un vergazo Para que te quedes inconsciente Ahí quédate ¡Aguas! No, tranquilo, compadre Todo va a estar bien Todo va a estar bien, compadre Todo va a estar bien Tranquilo, tranquilo ¿Vale a las cosas? No, tranquilo, compadre Pero, no, 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 no...